¡Ey! Equipo Paisanos, ¿bien o qué? ¿Bien? ¡Paisa! ¡Plugs! Mi inexpresivo, bro ¡Pero yo soy Sebas, dice! ¿Qué dices, Sebas? ¡Es muy malo ese chiste! El día de hoy para ustedes aquí en Paisalos tenemos 8 ejemplos de situaciones incómodas con hombres Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y se van ahí identificados Así que... Vámonos con la primera, ¿no? Obviamente a muchos de ustedes les ha pasado esto de que están sentados en un sofá Y bueno, mírenlo Está como el penilla No lo noté ¡Aaah! Y sí Casualmente la mayoría de estas circunstancias pasan cuando está sentado Vámonos con el segundo ejemplo que se van a ver muy identificados, en serio Ejemplo 2 Vámonos con el tercer caso ¡Sebas, mío! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¿Bien? Bien, bien Nos vemos luego Todo bien, todo bien Obviamente, muchos de ustedes han querido papas ¿Quieres papas? ¿Quieres papas? No, yo quiero un papas Yo también Te quiero un papas No, yo quiero un papas No, yo quiero un papas Vamos con el cuarto ejemplo Ey, pero hay que sacar la ropa mañana y hay que pagarlo en internet Esta perra está majequeando, ¿o qué? Ay, para ya, cabrero Sexto ejemplo, otra vez las papas Odio las papas El séptimo ejemplo, lógicamente a muchos de ustedes les ha pasado Es más que obvio y es completamente... Obvio Obvio que les ha pasado Están sentados en la silla Y pasa eso Octavo ejemplo Amor, te voy a regalar un cojíncito que te compré Sí Tú y yo y hay un corazoncito Ay, andando con la polla Ay, andando con la polla, perra Ay, andando con la polla, y yo soy de puta Ay, que loca Está bueno, pero esperame, esperame Y bueno paisanos, esto ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado No olviden comentar abajo en mis gondoras, testículos, como me quieran llamar Y por supuesto seguirnos en Twitter como arroba sebas-dice y arroba paisablogs Ahí está, ahí está, ahí está bajito También tenemos Facebook, todo va a estar en la descripción del video, no olviden suscribirse No olviden rotar el video con todos sus amigos, por supuesto, si les gustó y si han tenido una situación incómoda con alguno de sus mejores amigos o algo así Dile amigo, esto fue lo que nos pasó No, a mi no me pasó nada como usted, como que le pasa, imbécil ¡Aléjense de mí! Pero por qué, eso no me decías cuando estabas en cuatro Yo soy Sebaldice Y no olviden que YouTube es la nueva televisión, que yo soy Daniel Patiño y estos paisablogs Ah, y una bendición, los quiero paisanos Chao Todo bien Chao